Entonces el consejo que yo daría es que toda la persona que se va a meter a un negocio, que sea serio el negocio. Que sea serio, que haga responsabilidad, porque si va a volar un dinero que no es tuyo, olvídete. O andar agarrando la tarjeta de crédito y gastarla en cosas y pensando que le voy a pagar. No, porque tiene que pagar, siempre tiene que pagar. A nosotros le vamos a abrir tarjetas de crédito aquí, y entonces dijimos que no, ay Dios mío, es como la lotería. Yo le digo a Mauri, nos comemos la tortilla con tu bol en paz, feliz, tranquilo, imagínate que todos nos le digo yo, un dólar el price, yo cogerlo. Ah, pero es lo que estoy diciendo yo ahorita, que nosotros, al menos, si usted también ya ha hecho préstamo. Porque cuando usted fue para Estados Unidos, empeñó la escritura, ya lo dijimos ya en los videos. Pero como recordatorio, pues que uno termina, pero si, si, también le puede ir mal a uno, porque, o sea, imagínate que no pagara ese préstamo en el tiempo que dijo, le quitan la escritura. Sí. ¿Sí? Correcto, así es. Así es, y en el caso mío, hubieran embargado, hubieran embargado el sueldo de mi tío. Ja, Dios, pero no, gracias a Dios, que uno, no, pero también está la bendición de Dios, Dino. Sí. Sí, también hay que darle gracias a Dios, que también llega la bendición de Dios. Mira qué bonito, vos, Denny, mira cómo se te va viendo ya, mira, Denny, mira la diferencia, ya todo chapodito. Obviamente, hay que ser alegres porque crece el monte aquí, significa que es buena tierra. Buena tierra. Ah, no, hombre, estas tierras son de aguas vivas, de aguas, de ricas. ¿No ves que aquí todo el tiempo hay agua? Todo el tiempo. Todo el tiempo, y es unas sequías que pasan por el terreno, ¿qué? Bellas. Bellísimas para regar. Entonces, como le decía, uno, Dina, si uno quiere hacer sus cosas, uno tiene que hacer préstamos o, o, pero sí, sí, préstamos. Porque todos los ricos, por eso tienen muchos negocios, Dina, a puro préstamo. Y entonces, si uno se considera que no puede manejar un préstamo, mejor hay que seguir comiéndolos así, como están. Ah, también, sí, sí. Sí, porque obviamente aquí esta casita bien hermosa que ustedes ven, pues, y qué linda. Esta casita de Denny, la puede alquilar, ni por bien. Pero observe los colores, Dina. Bello, bellísimo. Observe los colores. Como lo tuvieron. Ajá. Observe los colores, la franja blanquita, los colores de adentro. Yo al principio decía yo que el color blanquito adentro, pero no, pero no deja de estar bonito este color. Sí, ellos lo escogieron así. Ajá. Mire qué bonito, veis. Sí. Hermoso. Vaya, entonces, como le digo, este, ellos hicieron de esta casita, ¿verdad? Denny se hizo de esta casita con el terrenito. Ajá. Y, 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 déjeme decir. Aquí en Aguilingo son sonatos. Ajá, y le invirtió al terrenito, le invirtió. Está bien, le invirtió. Porque en, en otros tiempos, ¿cuánto cree que va a valer esto? Hagan una idea. En la construcción, pues, no estoy hablando del terreno. El terreno siempre va a estar ahí. El terreno es más de la manzana. Ajá. Pero a lo que yo me remito es, Dina, de que él le, lo, lo permitró con malla ciclón, Dina. Toda la propiedad, ¿sabes qué? Yo ahora pensándolo, va. Hoy que llegué. ¿Pero usted no tiene propiedad? No. Ahora, ahora pensando en este terreno. Ahora pensando en este terreno que, a la verdad, fue un buen billete que metieron en el cerco. Sí. Pero se evitaron de no andar posteando, de no andar poniendo cerco de alambre, que se pudrieron los postes, que no sé qué, 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 qué. Que le pasó a una vaca. Que, ajá, no, hombre, ya la dejaron segura. Es cierto que se gastó buen dinero, gastaron buen dinero ellos, pero. No, pero eso, ese dinero que gastaron ya, ya, ya vale más. Convertido, porque si no ahí estuviera yendo el tía morena. Deni, el cerco, hay que arreglar el cerco, hay que hacer esto. Así que el llamado que le hacemos a todas las personas que tengan el sueño, que no es de por vencido, que lo puede realizar, ya sea, ya sea trabajando, o ya sea con un préstamo, o ya sea porque, porque tiene un buen trabajo, porque, mire, la mayoría, la mayoría, Dina, que tiene un buen trabajo, ahorra. 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 Después nos vamos a quedar limpiando las ventanas por el área de afuera. Sí, porque vamos a hablar un poquito de la canasta básica, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas, aquí se andan gastando, se andan gastando mínimo unos 30 dólares en pasajes, al mes. Sí. Al mes, verdad, para ver si se puede, 30 dólares de pasajes al mes, mínimo, mínimo, 150 en comida. Hay un boladito para el baño de la tía. 150 dólares en comida, ya llevamos 180, verdad, mínimo, mínimo en luz, internet y este cable que le llaman y teléfono, anda por unos 50 dólares en adelante, mínimo, mínimo. ¿Verdad? Y, 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 y en alquiler, Dina, de caso, mínimo, mínimo, mínimo de 100 para arriba de alquiler. Entonces, el básico, ahí se fue. El, 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 el pago básico, como llaman, el, el mínimo que le pagan, que recibe, haciendo, haciendo un trabajo, ya sea, ya sea, en cualquier empresa, el mínimo es 365. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que trabajar juntos con la esposa. Bueno, si es que tiene y no tiene, pues, no tiene más gastos. Pero si tiene hijos, Dina, si tiene hijos, los hijos se enferman, los hijos en la escuela, los hijos, 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 los hijos. Para que alcance, porque es la clave en Estados Unidos, que uno solo no sale adelante, porque por un cuarto le están cobrando 600, 700 dólares y en otros lugares hasta 800 y no se diga que hasta mil. Por un cuartito donde uno vive y le dicen las fechas y qué horas va a cocinar, Dina. ¿A qué horas puede lavar? ¿A qué horas puede lavar? Sí. Y todo restringido, porque no vive en su propio lugar. Y en otros lugares le dicen no cocinar. Ajá. En otros lugares le dicen aquí no lavar. Ajá. O sea, yo tuve un lugar, Dina, que hasta me dijeron a qué horas me podía bañar y a qué horas ya no. Bueno, y es que todo de... De las 8 en delante de la noche, no bañarse, Dina. ¿En baño? Porque la... Ya viste usted que le hace zumbido el agua. Ah, no está bañando. Ajá. Y ya no permitía dormir a las personas en paz. Y entonces, mire, Dina, todo eso... Porque a uno lo entrevista cuando uno va a alquilar un cuarto y ajá, y usted fuma. ¿Tiene hijos? Usted toma, tiene hijos pequeños. Aquí no puede traer amistades. Ajá. Eso es clarito. Usted no puede invitar amistades al cuarto. Ajá. Porque quien lo está rentando es usted, le dicen. ¿Verdad? Sí. Y no puede traer amistades, ni mucho menos novias o mujeres. A menos que el inconvenio lo hayan determinado así, Dina, y haya permiso para hacerlo. Ajá. Y entonces... Pero entonces lo que voy yo, que yo hablo yo, es que las personas, Dina, tienen que, como se llama, tienen que ver de qué manera se ahorra, Dina. Entonces la única manera de ahorrando es, obviamente, trabajando los dos, Dina. Sí, mago. Ajá. Y tenemos los recibos de luz de Denihan, ¿cuáste verde? Ajá, están. Pero yo los pago en línea, porque a mí me llegan al correo de mi teléfono. Sí. Ajá. Y eso es lo que yo le estoy diciendo ahorita, o sea, en communication, en communication. Es que sí se puede en El Salvador también, señores, si trabajan los dos como pareja, se puede sacar adelante y ahorrar, qué sé yo, un dinerito, pero no alcanza. Entonces uno tiene que hacer un préstamo, Dina. Y de esa manera uno, ¿cómo se llama? Yo dije la palabra, puede comprar un lotecito a pago. Sí. ¿Sabe cómo es la letra de los lotecitos a pago, Dina? ¿Cómo? Como 40 o 50 dólares. Vaya, pues entonces como estamos hablando, vaya, las personas terminan agarrando un lote. Ajá. Terminan agarrando un lote a pago, va, y de 10, 12, 15 años, por ejemplo, y esa es una buena opción. Sí. Agarrar un lote es una buena opción. Entonces ahí no necesita hacer un préstamo. ¿Sabe por qué? Porque le dan la tierra. Yo entiendo que eso es el préstamo, no es para un barrio, o sea, le tiene que dar el futuro, ¿verdad, papá? No, tú no me ha entendido. Ajá. Tú no me ha entendido. Uno agarra el lote, y ya para ver su casa, agarra su terreno, su préstamo. Usted no va a agarrar préstamo para un lote, entonces, si el lote lo dan para pago, 40 dólares mensuales, 50, lo mucho que puede pagar, 60 dólares al mes. Entonces, viene usted y hace el préstamo al banco sobre su sueldo que tiene, o sueldo que tiene con su esposa, pareja, etcétera, etcétera. Entonces, le prestan unos 10 mil dólares, hace una casita gris, de un cuarto, qué sé yo, o sin cuarto, pero ya hace su casita, y ese préstamo está pagando, qué sé yo, otros 60 mensuales. A los 10, 15 años usted paga el préstamo del lote y de la casita, usted no va a tener su casita a lo más, a lo más, este, digamos, ya pagada y todo. Pero recién tenga usted 18, 20 años, es un proceso, mire. Vamos a llamar a Kevin, porque nos hagan el propuesto aquí. ¿De qué? Del enseñador. Ah, claro. Porque está allá hasta ahí, en viernes ya la vuelta, todo el año. Vale, pero entonces, sí, le quedó claro que sí se puede. Sí, se puede. ¿Con la gente que tiene un trabajito un poco serio? No, es que esto es de motivación, es para la gente que quiera tener tu... su casita, sí se puede aquí, sí se puede, pero hay que portarse bien, pues, en un trabajo. Para durar en un trabajo. Porque, mire, digamos que yo sea vigilante en un trabajo. Digamos que yo sea vigilante en un trabajo. Y trabajo, digamos, unos tres años en una empresa. Ya por el cuarto año, como ya sé que es un trabajo, ya se aburre usted. Y alguien le invita... Y alguien le invita a unos tragos. ¿Verdad? Ese trabajo lo va a perder, pues. Ese trabajo lo va a perder porque hay reglas en los trabajos. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender yo? Que uno... Lo que yo le quiero dar a entender, Dina, es que uno tiene que portarse bien el trabajo para ser estable. Y al usted tener estabilidad, le da la oportunidad de siempre estar pagando su cubota del lote que está pagando y del préstamo que hizo para hacer su casita. Sí se puede, Dina. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que uno tiene que ponerle... Ponerle esa... Esa seriedad, pues. Al trabajo. Ajá, porque si va a tomar cerveza... Si va a estar jugando... Que uno seis meses en un lugar, otro seis meses en otro, no practica. Ah, pues sí. Y si anda mujereando, peor. Ajá. O hombreando la mujer. ¿Cómo iría? ¿Mujereando le dimos a los hombres y a las mujeres? A ver, hombreando quizás. Baja. 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 Baja.